Durante la noche del viernes debería llegar a la zona central el primer gran evento de precipitaciones de este año 2023. Se trata de un sistema frontal que viene siendo monitoreado hace varios días y que desde este jueves tocaría territorio nacional en la región de los ríos. Según detalle el metrólogo y académico de la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Miguel Fernández, el sistema ya se encuentra afectando la zona sur del país. Este sistema ya se encuentra afectando la zona sur de nuestro país y en el transcurso de los días, en el borde norte, este mismo sistema estaría avanzando hacia la zona central y afectando de pasada la región del Bío Bío, después la región del Newland, hasta llegar a la región del Maune donde se estaría concentrando la mayor cantidad de precipitación, específicamente hacia la precordillera y cordillera. Miguel Fernández dice que se espera que este sistema afecte a la zona central el viernes por la tarde o la madrugada del día sábado y es muy probable que genere precipitaciones alcanzando incluso la región de Coquimbo, pese a que ha disminuido bastante. La zona central, la área metropolitana y la región de Valparaíso, se espera que sea afectada por este mismo sistema afectar el día viernes por la tarde o hacia la madrugada de viernes para sábado. Si bien el sistema ha evolucionado a disminuir un poco el pronóstico de precipitaciones que traía inicialmente, sigue siendo altamente probable de que vaya a generar precipitaciones en la región metropolitana y la región de Valparaíso alcanzando por la zona cordillera o precordillera hasta la región de Coquimbo. En cuanto a la precipitación, se espera del orden de los 20 milímetros a 25 milímetros en la región metropolitana y del orden de los 10 milímetros en la región de Valparaíso. El metrólogo Miguel Fernández también se refirió a las precipitaciones que han caído en años en el sentido que son bastante similares, destacando que el año pasado en solo un evento cayeron 26 milímetros. Precipitaciones civiles se han producido años anteriores. El promedio de la precipitación en la quinta normal, de acuerdo a lo que tiene divulgado la dirección meteorológica de Chile, es del orden de los 28.8 milímetros. Y el año pasado, solamente en un evento, el día 26 de abril, cayeron en 24 horas 27.4 milímetros. Así que estas precipitaciones se encontrarían dentro de lo que podemos posicionar como una condición de normalidad para la fecha. Ya lo escuchaban, se ha debilitado bastante el sistema frontal, pero existe la posibilidad que puedan llegar precipitaciones en parte de la zona central. Pero más allá de lo potente que pueden llegar a ser este próximo sistema frontal, Fernández no se atreve a anticipar si es que este año será lluvioso o no, debido a la presencia del fenómeno del niño.